Te vas con él Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te coloqué, no sé qué hacer Me está matando, no brindes sus ojos Y esto me hierve el corazón Un aplauso para los de aquí, no tan siquiera eso Muchas gracias, déjese así, vengan, dile Los de aquí, no Y yo no sé qué hacer Te voy a mí, te vas con él Te vas con él Te vas con él Te vas con él Y esto me hierve el corazón Te vas con él 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 Y esto me quedará que no se extrañar, que no se extrañar. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!